¿Qué es el mecanismo de transferencia tecnológica? Cuando uno desarrolla mecanismos de contrato o acuerdos de manera temprana, lo que eso facilita en una primera instancia es la orientación del trabajo de aquellos que tienen las capacidades para hacer los desarrollos tecnológicos y las soluciones tecnológicas. Luego, además de facilitar la orientación de ese trabajo, facilita la posibilidad, y esto es lo que más importa al final, facilita la posibilidad de que los deseos de resultados puedan fluir hacia aquellos que lo van a utilizar finalmente. En un acuerdo o convenio o contrato de transferencia tecnológica, lo que estamos diciendo es que vamos a definir quién usa aquello que vamos a producir, de qué manera lo utiliza, con qué tipo de limitaciones, qué beneficios tiene aquel que era el dueño de la tecnología propietaria que vamos a transferir. De manera tal, es que tenemos un sistema, gracias a los mecanismos de transferencia tecnológica, que permite ordenar la actividad y mejorar su posibilidad de utilización de los resultados. Ambas cosas colaboran con la competitividad de las empresas. Lo que pasa es que la transferencia tecnológica, los mecanismos de transferencia tecnológica, lo que hacen es mejorar la posibilidad de usar los resultados en aquellos proyectos, actividades en los cuales todos invertimos. La innovación, por otro lado, le permite a la empresa acceder a otro tipo de resultados, muchas veces innovaciones de procesos, innovaciones de productos que los desarrollan ellas mismas, o simplemente a veces les permite acceder a know-how o conocimientos productivos que están disponibles en el mercado. Todas ellas son formas o mecanismos que facilitan los mejoramientos de competitividad de las empresas. ¡Gracias!